Ya lo habíamos informado, había sido velado en la sede de la DAI. Ahí están las imágenes que nos están llegando nuevamente en vivo. Está la viuda, la señora Julia Ramos. Exactamente, y en brazos lleva al pequeño, al pequeño hijo de Pepe Vázquez, quien nació hace tan solo 10 días, te cuento. Aquí está la señora, muy dolida por lo que ha ocurrido. Nadie esperaba este desenlace, todos querían y esperaban tener a Pepe Vázquez para un buen tiempo más, pero lamentablemente la diabetes le ganó la batalla a tan solo 52 años, Pilar. Una gran pérdida, no solamente para las personas, sus familiares, sino también para todos aquellos que amaron o que aman la música criolla. Vamos a ver, vamos a tratar de escuchar lo que habla la pareja de Pepe Vázquez. Un pecado triste para mí. Bueno, con su pequeño, además, el niño que le regaló la última alegría a nuestro entrañable José Pepe Vázquez. Sí, tenía que estar de todas maneras acá, por eso enciendó la gloria de su papá. ¿Qué te parece el tributo que le rinde el país a Pepe en esta despedida? Triste, sí, porque no lo tendremos con nosotros, pero que deja un legado importantísimo, con una trayectoria impecable en el criollismo nacional. Se le agradezco bastante. La verdad que le agradezco a todos el cariño que le han demostrado a Pepe, y por darle el lugar que Pepe se merece. Nadie esperaba que esto suceda. Todos queríamos tener a Pepe por muchos años más. Entonces, fue algo de improviso que yo tampoco no me lo esperaba, pero tengo que seguir adelante porque eso es lo que quería él, ¿no? Por mi hijo y por mí. Los criollos, los peruanos, han ofrecido llegar hoy hasta el Museo de la Nación para darle la despedida que merece a Pepe. Bueno, como dije en la mañana, ¿no? Eso no es una convocatoria que vengan a cantarle, sino que realmente lo estimó a Pepe, va a venir a darle su homenaje como ellos crean conveniente, cantándole, llorándole, hablando con él como ellos crean, porque cada uno de ellos tiene en su corazón el recuerdo de que Pepe les enseñó, bromeó, estuvo con ellos y fue un gran amigo para todos. ¿Cómo debemos recordar a Pepe Vázquez? Como un grande, como el mejor de la música criolla, porque ahorita otro como Pepe Vázquez no va a haber. Él luchó, él luchó por sobrevivir, por estar bien, para estar con su pequeño. Él luchó mucho. Sí, eso es lo que él quería, ¿no? Él quería verlo a Pepe, a Príamo, quería verlo hasta el último momento. Y eso es lo que lo mantuvo vivo, creo yo, en verdad. ¿Y estos últimos días cómo fueron para él? ¿Él estuvo tranquilo? Muy felices para Pepe, una felicidad plena para él. Fue la última gran alegría. Sí. Chicos, paso, porque el sol le está dando el sol al bebé. Gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras de la viuda de Pepe Vázquez, quien tiene en los brazos a su pequeño hijo de tan solo 10 días de nacido. Ahí vemos, Pilar, mira, ahí está llegando el féretro con los restos de este gran exponente de la música criolla como es Pepe Vázquez. Acá va a ser velado hasta el día de mañana, que le van a dar el último adiós en un cementerio de Huachipa. Te cuento que en el local de Agday, donde también fue velado desde el día de ayer, llegaron muchos artistas, como fue Lucía de la Cruz, José Escajadillo, Julio Andrade, y también se esperan que más adelante lleguen muchos más artistas.